Hola, mi nombre es Patricia Pérez y soy una estudiante de último año de nutrición. También soy una científica de laboratorio de la Universidad de Georgia State en nutrición molecular. Al principio del curso pensé que venía a cambiar algo de mí, algo que estaba mal conmigo, de mi comportamiento, de lo que pensaba sobre mí, de mi percepción del mundo. Y después del fin de semana entendí que no hay nada malo en mí, que soy perfecta de la manera que soy. Lo único que tengo que reconocer es que el contexto en el que vivo y el que creé no me favorece y tengo que crear un contexto nuevo para poder llegar a mi potencial.